Yo creo que todos los jugadores soñan para jugar un día un clásico. Yo he tenido la suerte de jugar estos partidos, también en la Champions. Y bueno, lo que queremos es, y la gente de fuera lo que quiere es disfrutar del partido. El favorito en este clásico no existe, es 50-50, como siempre. Un partido complicado, muy complicado, muy duro, pero lo normal, porque jugamos contra un gran rival. Y bueno, pero para eso yo creo que preparamos muy bien nosotros el partido y estamos listos. Pensamos nosotros en hacer el máximo para que después del partido no podamos decir, bueno, nos ha faltado eso, eso, no. Bueno, el resultado no es la consecuencia, pero de lo que vas a hacer. Y si lo hacemos bien, podemos sacar algo bueno. Vamos a jugar contra un rival que de todas formas son campeones. Y los campeones siempre son buenos en los partidos grandes. Tú sabes, bueno, pero como muchos, sabes lo que nos puede aportar Casimiro. Y contento de su vuelta, contento porque está cada día mejor y vamos a ver mañana. Hay jugadores como Karim o también como Cristiano, que estos partidos son referentes. Cristiano es muy importante para todos los jugadores nuestros. Muy importante porque su energía es tremenda y me alegro porque lo veo contento, muy alegre, muy metido para conseguir cosas. Lo de Messi, sabemos el jugador que es. Es parte de los muy buenos jugadores que hay en este mundo. Y bueno, vamos a tener una vigilancia, pero no solo con él, con todo el equipo, porque son muy buenos todos. Ha pasado poco tiempo para que a lo mejor pueda estar dentro de los tres nominados. Esto no lo puedo cambiar. Estoy dentro, muy agradecido a la profesión, a lo que han dicho, pero yo creo que hay muchos entrenadores que a lo mejor tienen que estar antes en esta lista. Bueno, es verdad que me voy a quedar en Madrid, en España, por toda mi vida. Porque me encuentro muy bien en esta ciudad, en este país, que siempre han sido muy cariñosos conmigo. Y bueno, el Messi es el que me ha traído aquí. Me ha dado la posibilidad de jugar en este gran cup contra muchas personas que no quería. Entonces, yo le agradecería toda mi vida. Y ahora estoy como entrenador, pero sé al mismo tiempo que es diferente.